Oh, Ethan Winters. Bienvenido. No creí que superases a Donna o a Moro, pero imagino que los hay peores en América, ¿eh? Me gustas. Me gustaría hablarte de Rose y de Miranda. No, entra. Tranquilo. No es una trampa. ¿Qué planeas? ¿Qué es esto? ¿Mía? La verdad duele, ¿eh? Esta me la sé. ¿Pretendes matarme como a los demás para así salvar a Rose, verdad? Voy a curar a mi hija. Mira, creo que te equivocas. A ver, estoy hablando. ¡Me he dicho silencio! Perdona. Siéntate. Mira, Ethan. Te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. ¿Qué te sientes? La zorra chupasangre, la muñeca psicópata y el puto besugo. No lo entiendes. Son pruebas para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. Y yo tampoco, pero aquí estamos. Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la teme. ¡Por última vez! ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan. Juntos salvaremos a Rose. Y con ella convertiremos a Miranda en papilla. Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funerar. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sin salida! ¡Joder! ¿Qué era esa cosa? ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí! ¡Enhorabuena con esto! ¡Ya no! ¡Gracias por su patrocinio! ¡Gracias por su patrocinio! ¡Gracias! ¡Gracias por su patrocinio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por su patrocinio! Ya no me sorprende nada. 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 Ya no me sorprende nada.